Un peligroso deslizamiento de tierra afecta a residentes en la urbanización Abreu de esta ciudad. Pese a que la problemática no es nueva, aún no se le ha dado una solución definitiva. El alcalde de este municipio alega no se ha hecho el relleno correspondiente por falta de tuberías que detengan el deslizamiento. El alcalde de este municipio alega no se le ha dado una solución definitiva. Según las declaraciones del funcionario, inmediatamente se ha resuelto la terminación de las tuberías y estaría en la disposición de hacer el trabajo requerido. Recordamos que en reiteradas ocasiones, residentes en la zona han mostrado su temor de que las viviendas colapsen debido al deslizamiento. Joaquín Cordero, NTN, su noticiero regional. Joaquín Cordero, NTN, su noticiero regional. Joaquín Cordero, NTN, su noticiero regional.